¿Usted está diciendo que en otras palabras que no existe corrupción? ¿Perdón? Que no existe corrupción en Callao. Señor congresista, yo no he dicho que no existe corrupción, si usted me permite. Sí que esta comisión es para ver presuntos actos de corrupción. A través de la presidencia, por favor. Presidenta, tengo entendido que esto es para ver presuntos actos de corrupción. En este caso vengo humildemente congresista como gobernador a dar mi versión. Yo no digo sí o no hay. Eso lo determinará el Poder Judicial. Yo no soy juez. Pedía su opinión. Pedía su opinión. Muy bien. Yo quería empezar por recordar que usted es actualmente y ya ha desempeñado el cargo de presidente de gobierno regional. ¿No? Por lo tanto usted conoce muy bien cuáles son sus funciones y sus satisfacciones. ¿Sí? Señor Moreno. Sí, están en Muffer Road. Usted tiene en presidenta con toda la... Permítame, por favor. Usted tiene toda la argumentación. Señor Moreno, permítame. Solamente recordarle que si bien es cierto que para la ejecución de los proyectos se contratan, hay licitaciones, hay un proceso de supervisión, de fiscalización, como usted lo ha descrito, eso no quiere decir que usted no tenga competencias y una responsabilidad directa sobre las cosas que suceden durante su gestión o cuando usted ha continuado un proceso de gestión en el gobierno regional de Callao. Y solamente recordarle sus atribuciones señala la ley. Dirigir y supervisar la marcha del gobierno regional y sus órganos administrativos y técnicos. Proponer y ejecutar el presupuesto participativo regional. Designar y cesar al gerente regional. Dictar decretos. Dirigir la ejecución de los planes y programas. Administrar los bienes y rentas del gobierno regional. Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas. Suscribir convenios o contratos. Celebrar y suscribir en representación del gobierno regional. Contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de materia. Y solo respecto de aquellos bienes, servicios y o activos cuya titularidad corresponde al gobierno regional. Y el resto son más administrativas como los planes, sesiones de consejo regional. Por lo tanto, entiendo que en las respuestas anteriores a mis colegas, cuando usted señala, esto se encargaba tal supervisor o esto, yo no lo encontré, ya lo habían empezado, no exime una responsabilidad directa de usted de lo que sucedió durante su gestión. Y empezaré. Quisiera saber, en forma breve, cómo ingresa usted a la política en el Callao y con qué partido lo hace. Chimpón, Callao. ¿A partir de qué año? Creo que fue presidenta en el 96, más o menos. ¿Qué cargos públicos ha ejercido? Por favor, si pudiera ser, precisando las fechas, y cuánto ha percibido como remuneración. Alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, del año 2000, no, del año 98 al 2005. Un sitio muy pobre, que fue sacudido desgraciadamente por la lacra, el terrorismo, sobre todo en la zona de Vía Son los Milagros. ¿Sí? ¿Cuánto percibió usted de ingresos? Más o menos, presidenta, 4.000 soles, aproximadamente. Ok. De ahí pasé a ser alcalde del Callao, con el voto popular, del año 2006 al 2010. Sí. De ahí pasé a ser presidente regional, cuando teníamos la denominación como presidente, del 2011 al 2014, y posteriormente reelecto como gobernador, del 2014, 15, perdón, al 18. ¿Cuál fue su sueldo como presidente de gobierno regional? Aproximadamente 15.000 soles, más o menos. ¿En ambos periodos? En ambos periodos. ¿Qué grado? ¿Qué grado de amistad tiene usted o ha tenido con las siguientes personas? Con el señor Alex Curín. Alex Curín Bumbacha. Lo conocí en la universidad, así como conocía el ex ministro Saludadiris, y a mucha gente. Perteneciamos a la Universidad San Martín de Porres. ¿Y eran correligionarios de Chimpuncayau? No, no existía Chimpuncayau, presidente. ¿Pero tenían algún vínculo político? Ninguno. ¿Con el señor Omar Marcos Arteaga? Lo conocí años después, muchos años después. ¿En qué año podría precisarnos? No, presidente, han pasado tantos años. No quiero mentir, ¿no? Bueno. Pero supongo que usted debe recordar a los amigos que tiene y las fechas en las que los conoció aproximadamente. Exactamente, presidente, no tengo esa memoria, ¿verdad? Bueno, pedir que conste en acta para la solicitud de la respuesta que es un imprecisa, pudiéramos formularla por escrito para que nos conteste. Con el señor Juan Sotomayor García. Iniciamos el grupo Chimpuncayau con Juan. ¿A partir de qué año? Como les mencionaba, 96, 95 más o menos. ¿Con la señora Yoconta Trippi Morales? Más o menos por ahí también, presidente. 96. ¿También en Chimpuncayau? Se formó el movimiento también con ella, presidente. ¿Con la señora Patricia Chirinos Veneras? No, ella vino mucho después. Ella fue regidora por el grupo del señor Rogelio Cánchez. ¿Y el grupo del señor Rogelio Cánchez pertenecía a qué organización? No, desconozco, presidente. No era de Chimpuncayau tampoco la señora Patricia Chirinos. ¿Juan de Dios Gavilano Ramírez? Lo conocí cuando postulé a Carmen de la Legua Rienoso y fui su contrincante político, ¿no? ¿Víctor Albrecht Rodríguez? Víctor lo conocí también como fundador en 96, 95. Era bastante joven el doctor Álvarez. ¿Y también de Chimpuncayau? Se formó el movimiento Chimpuncayau. ¿Nancy Vilela Alvarado? Nancy Vilela, la conocí años después, presidenta. Muchos años después, no recuerdo por quién, pero era parte de la gestión del doctor Puri. ¿También de Chimpuncayau? No lo sé, pero fue parte de la gestión del doctor Puri. ¿Walter Mori Ramírez? Lo conocí en el año 2006, 5. Era un general retirado, respetado en el Callao. Exjefe de la séptima región, al cual lo invité a ser mi gerente general de seguridad y posteriormente vicegobernador. ¿Tampoco era de Chimpuncayau? No, 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 no era de Chimpuncayau. ¿Yuliana Chacón Ramos? ¿Yuliana Chacón? ¿Yuliana Chacón Ramos? Consejera regional. ¿Y también militante? No, creo que no. Ella ingresó en su última gestión. ¿Iván Rivadeneira Medina? Alcalde de Vía Vista. Lo conozco hace años, hace años presidente. ¿También de movimiento? También de movimiento. ¿Pío Salazar? Ah, bastantes años también lo conozco a Pío, un vecino respetado en la punta. ¿A partir de qué año más o menos? Presidenta, no quisiera precisar exactamente el año, pero aproximadamente 98, 99 más o menos. ¿Y también de Chimpun? Sí, sí, también de Chimpuncayau. ¿Dávila? Gerente, ya no trabaja en la región Callao, fue gerente en algunas áreas de la región Callao, el SCPC, juntador público. ¿No era tampoco la organización Chimpuncayau? No recuerdo muy bien, la verdad. ¿Qué opinión le merece a usted que el presidente de su movimiento Chimpuncayau esté condenado a cinco años de prisión? La señora Yocondi Trippi Morales, condenada a cuatro años de prisión y casi la totalidad de miembros de su movimiento estén denunciados penalmente por diversos delitos de agravio del Estado. Presidenta, con todo respeto, con todo respeto que usted me merece. Estoy aquí invitado de una comisión investigadora para el presunto salto de corrupción. Creo que las preguntas que usted está haciendo están fuera de lugar. Si me lo permite, humildemente se lo digo. Vuelvo a repreguntar, señor. ¿Qué opinión le merece a usted? Es una opinión que le estoy pidiendo. No estoy estableciendo ningún tipo de vínculo, sino que es una opinión tal y cual se la pidió mi colega anteriormente. Nos gustaría saber qué opina usted. Permítame, señor. No le estamos indicando de nada. Simplemente quisiéramos saber. Si usted tiene todo el derecho de abstenerse a no contestar, está bien, queda constancia. Pero es absolutamente el objetivo de este trabajo es llegar a establecer los vínculos que han existido por casos de corrupción en los cuales el movimiento político presuntos vínculos en el cual el movimiento de Chimpuncayao ha sido el líder de ese proceso. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar qué opinión le merece a usted que el presidente de su movimiento de Chimpuncayao. Ok. Respecto al sauna, que quede constancia, por favor, señores, que el señor Moreno se abstiene a contestar la pregunta sobre el movimiento Chimpuncayao, de los cuales ha reconocido que muchos de sus miembros ha sido vinculado directamente a él. Respecto al sauna construido en el pentagonito, precie usted si participó el gobierno regional o no, debido a que su gerente general, el señor Marco Palomino Peña, ha manifestado a esta comisión que el gobierno regional no ha tenido ninguna participación en dicha construcción. Presidenta, disculpe usted con toda humildad. La pregunta fue hecha por el presidente Pérez Alcala. ¿Se puede volver a preguntar cuántas veces sea necesario por el resto de congresistas? Le pido, por favor, que nos pueda contestar. En todo caso, reitero lo que dijo el señor Marcos Palomino. ¿Cuál fue el señor, por favor? ¿Podría decirlo? Ninguna, presidente. Ninguna. Ok. Respecto al proyecto Pachacutec, ¿qué pasó con el dinero de la venta de los lotes que ascendía a 17 millones de soles y conforme al decreto supremo número 012 de vivienda y construcción, si el 50% de dicho monto debía devolverse al proyecto Pachacutec para su organización? Presidenta, le agradezco mucho la pregunta, y es una muy buena pregunta. ¿Qué cosa es lo que hace la región Callao? Hay mucha gente que invade terrenos. Invade, lo cerca, presidenta, utiliza gente pobre, los utiliza, después que los regularice, entre comillas, lo venden millones para empresas. Esta gente la hemos detectado. Y antes que pase eso, la región Callao vende el terreno y el dinero que recibe por la venta del terreno lo invierte, presidenta. Yo le digo lo siguiente. Se vendió aproximadamente por 12 millones. Hemos invertido 60 millones, presidenta, en Pachacutec. Y eso lo tenemos así. Y le podemos, si usted me permite, por favor, con documentos ilustrar. O sea, le hemos vendido 12 billones y hemos prácticamente quintuplicado la inversión. Quintuplicado la inversión. Sin embargo, a pesar de ello, dice no, no fue en la fecha. En todo caso, presidenta, que es un tema judicializado, yo no soy abogado, soy médico de profesión, desconozco, pero ya eso se verá en el poder judicial si al final en realidad se invirtió o no se invirtió. Pero si me permite, para culminar, señora presidenta, se invirtió en demasía, como debía ser. Pero en las horas más paupérrimas, más pobres, más necesidad de Pachacutec. Permítame, vamos a dar la bienvenida al congresista Alberto Quintanilla, integrante de esta comisión. ¿Cómo explica usted que la hermana del ex vocal de la Corte Suprema, el señor César Inostrosa, fuera contratada por su presidencia como procuradora el 24 de diciembre de 2014, cuando César Inostrosa era presidente de la Corte Superior del Callao? Sí, era bueno, señora presidenta, con todo respeto, que ustedes averigüen, de repente, a profundidad, viene de mucho tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, no de mi gestión, de mucho tiempo atrás. ¿Desde qué año está la señora? No podría precisar. No tiene usted la precisión. Antes de mi gestión. Pero en todo caso, ella continuó trabajando durante su gestión. Presidenta, una abogada, con muchos abogados o muchas personas, como usted que también es profesional, de repente, se adecua al perfil, no hay por qué retirarla, ¿no? Tengo entendido. ¿Qué opinión le merece la relación con su cuñada, la señora Yesenia Segura, ha sido muy estrecha, ya que durante su gestión ella ha ocupado cargos en áreas muy sensibles en la región? ¿Podría decirnos en qué áreas trabajó esta señora y qué rol cumplió ella en el proyecto fugaz? En ninguna, presidenta, en ninguna. ¿Ella no trabajó en ninguna área? ¿No trabaja la señora? En ninguna área, no, presidenta, no, de ninguna manera. ¿Y no ha cumplido ningún rol en el proyecto fugaz con el señor Gil Chavit? Tengo entendido, presidenta, que trabajó para el grupo Ipsher o Gil Chavit en el tema de fugaz, que viene a ser el tema monumental. No conozco más en todo caso, ¿no? ¿Pero no ha sido contratada por el gobierno regional? De ninguna manera, presidenta. ¿Fue de manera? Ni un documento, ni un papel. Muchas gracias. Damos la bienvenida también al congresista Albrecht. Según la señora Yoconda Trippi, en las declaraciones al semanario Hildebrandt sus trece, es en el café desde donde la señora Yesenia Segura sacaba el dinero para el financiamiento de las campañas políticas y o para gastos del pago de personal prontuariado a través de pequeños montos menores de diez mil soles que pasaban desapercibidos por la Contraloría. Este dinero se le entregaba a gente pobre a la que hacían pasar por aportantes del partido. ¿Sabía usted de esta modalidad? No, presidente. ¿Cuál fue la justificación de Curi y usted para pedir el control del penal Sarita Colonia en el año 2008? No fue justificación, presidenta. Lo que pasa es que, disculpe, congresistas, muchos no saben la realidad de Callao. De diez personas, presidenta, cuatro o tienen un familiar, o un hijo, o un cuñado, o un yerno, o han estado detenidos, o han estado internados en penal. Esa es la realidad chalaca. No estamos acá en Tumbes, ni Chiclayo, ni Arequipa. Es el Callao. Por lo tanto, el doctor Curi en su momento tuvo una, me parece una magnífica idea, que fue apoyar los penales. ¿Apoyar en qué? En poder socializarlos, reenterrarlos a la sociedad, enseñarle educación, inglés, panadería. Cuando ingresamos en el año 2011, continuamos, presidenta. Solamente hasta el 2014. Continuamos. Hay mucha gente que se ha beneficiado, que ha aprendido a ser de una forma u otra capaz para algunos temas determinados. Se enseñó panadería, se les culminó la secundaria, se enseñó inglés, me acuerdo que también había italiano, cocina. Mucha gente que se benefició, presidenta. Creo yo que una persona que está en un penal no significa que simplemente se vaya al penal y pierde el tiempo. Presidenta, hay mucha gente que también del penal, de una u otra forma, presidenta, y permítame, por favor, sale con otras ideas, sale mejorado, sale con ganas de ser útil a la sociedad. ¿Cuántos de repente internos por terrorismo podrán ser de repente trabajadores, asesores? ¿Cuántos de repente gente que ha delinquido puede ser útil a la sociedad? Por favor, no creo que, y le digo, no porque la persona está delinquido...